Es momento ahora de hablar de fútbol porque ADN, Fútbol Club Pinamar, es la nueva institución que tiene nuestra ciudad y es momento de presentarla, ¿no? Contanos un poquito en qué consiste esta iniciativa. Es algo que venimos trabajando, como sabe la gente acá de Pinamar, nosotros hace ya año y medio que estamos por intermedio, primero de un centro de entrenamiento, que fue ADN, después, bueno, llegamos a un arreglo con la gente del set, que no tenía fútbol para representar fútbol con el club set y, bueno, a partir de la pandemia y las diferentes cosas que nosotros comenzamos a ver, hemos llegado a armar ahora el club, ya tenemos personalidad jurídica, ya estamos inscriptos en la liga, ya estamos para participar, hablamos con la gente del set, ellos nos entendieron, seguimos de buena manera, con una buena amistad, de hecho, alquilamos el predio del set tres veces por semana, estamos entrenando de siete y media a nueve y media a la noche, con los más grandes, quinta, cuarta y primera edición, y los mismos días, lunes, miércoles y viernes, estamos en la redonda para lo que es escuelita infantiles, de cinco a siete. Así que, bueno, con este nuevo proyecto, haciendo un poco de todo, ¿no? Un poco de dirigentes, un poco de utilería, ahí tengo el jeep lleno de artefactos de pelotas. Bueno, la parte administrativa, que nosotros cuando estábamos con la gente del set, ellos tenían todo ese aparato y nosotros nos desligábamos de eso, bueno, así que, bueno, un poco mi señora, un poco los familiares de Nelson y Mariano están haciendo un poco eso. Trabajando mucho estos días porque, bueno, se nos viene quizás el campeonato en dos semanas, que no sería oficial, pero sí con protocolo, que se ha presentado y firmado por todos los clubes para tener competencia, ¿no? Porque venimos de un año de inactividad, donde los chicos están desesperados por competir. Contanos, Dani, cómo está conformado el equipo de trabajo. Mariano Larrea, Nelson de Gregorio. El profe que ya viene trabajando con nosotros desde el inicio, que es Mastro Mauro, Marcos, que venía trabajando con Mariano ya en el San Vicente, y ahora se incorporó Pablo Trota, un profesor de Educación Física también que viene de Buenos Aires, con amplio recorrido, que ha estado en Independiente, ha estado trabajando en Atlético Tucumán, ha tenido algunas giras con chicos que han hecho viajes al exterior. Tenemos el entrenador de aquero, Julio Garri, tenemos seis o siete arqueritos ya para trabajar, así que conformando cada una de las divisiones. Por tu experiencia y por tus contactos a nivel nacional e internacional, la idea de llevar jugadores al fútbol de primera, al fútbol del exterior, propiamente dicho, la idea de formar un club y después si llegan, bueno, mucho mejor. Sí, mirá, cuando uno es un equipo chico y sobre todo uno cuando está formado, no puede sostener esos jugadores que por ahí empiecen a sobresalir y la tentación para quien quiere jugar un fútbol más competitivo está siempre. La idea nuestra es sí, aprovechar los contactos que uno tiene en Buenos Aires, también en otro país, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo a Villarreal que está en Estados Unidos y así como él puedo contactarme con alguno en otra liga. La idea nuestra es ofrecer los jugadores según la calidad y la formación de jugador, ¿no? Hay jugadores que están aptos para Centroamérica y otros para Europa. Nuestra idea global del club es preparar a esos jugadores para esas ligas, no solamente futbolísticamente, sino a nivel personal, por idiomas, por costumbres, por comida, para que el jugador de fútbol cuando vaya a esos lugares no se sienta como un sapo de otro pozo, porque es muy común que los jóvenes que van a otros países y en estos que son con diferentes culturas, los choque tanto de tal manera que se quieran volver a la semana.